No tengas miedo ya, te quiero repetir Te quiero de verdad, puedes confiar en mí Si mil amores tuve, el tiempo los borró Tan solo a ti te quiero, a ti te quiero yo Cuando nos conocimos, me hiciste revivir Todos los sentimientos que por otras perdí Tu amor le dio a mi vida, una nueva ilusión Porque contigo siento, la fuerza del amor Si, si, te quiero Si, si, te adoro Pues tú estás en mi mente, en mi cuerpo y en mi corazón Si, si, te quiero Si, 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 te adoro Pues tú estás en mi mente, en mi cuerpo y en mi corazón En mi corazón Cuando nos conocimos, me hiciste revivir Todos los sentimientos que por otras perdí Tu amor le dio a mi vida, una nueva ilusión Porque contigo siento, la fuerza del amor Porque contigo siento, la fuerza del amor Si, si, te quiero Si, si, te adoro Pues tú estás en mi mente, en mi cuerpo y en mi corazón Si, si, te quiero Si, 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 te adoro Pues tú estás en mi corazón Pues tú estás en mi mente, en mi cuerpo y en mi corazón En mi corazón Como te quiero Como te quiero Como te adoro Tú eres mi tesoro La fuerza del amor